Una cosa, lo de las feministas que iban a salir a quemar las calles a raíz del caso este de la madre y el padre que han prostituido a una bebé, a un bebé, a una niña, ¿eh? A una niña, que la han matado, la han metido en orgías, que la ofrecían para, pues eso, para que otros pudieran mantener relaciones sexuales con ella, con una bebé de seis meses, insisto. ¿Cuándo es la manifestación? ¿Cuándo es la manifestación? ¿Fallarás? ¿Cuándo sales a manifestarte por esta niña? ¿No sales? Belarra, Montero, Rodríguez Pam, Yolanda Díaz, ¿cuándo salís a manifestaros por esta niña? Ángels Barceló, ¿cuándo sales a manifestarte por esta niña? ¿Cuándo salís? ¿No salís? Pardo de vera, ¿cuándo sales a manifestarte por esta niña? ¿No? ¿No salís por esta niña? ¿Por este bebé de seis meses? Mujer, ¿eh? Si fuera macho, entendería que no salirais porque machete al machote, ¿no? Pero es un bebé que es una mujer, que es una niña. ¿No salís a manifestaros por esta niña? ¿No salís a manifestaros porque ha sido una mujer madre trans? ¿Y porque el padre es venezolano? ¿Por qué no salís a manifestaros? ¿O si saldríais a manifestaros si fueran dos padres? No, claro, porque serían gays, entonces tampoco saldríais porque es del colectivo LGTBI. Si fuera la madre, si fuera una madre con vínculos con la ultraderecha, si fuera una madre de un ayuntamiento, una alcaldesa, una edil, una concejal de Vox, ¿y su marido? ¿Cuántas calles habríais quemado ya? ¿Cuántos contenedores habríais quemado ya? ¿Cuántas caras habríais pintado ya? ¿Cuántas banderas arcoiris habríais sacado ya a la calle? ¿Cuántos gritos de van los bebés también habríais sacado ya? Hay que ver, ¿eh? Los hectáreas que sois y lo mala gente que sois. ¿No salís a manifestaros por este bebé? ¿No salís a manifestaros? Pobrecita, ¿no? ¿Qué le vais a decir cuando crezca? ¿Cuando sea mayor esta niña? ¿Qué le vais a decir? ¿Qué le vais a decir? ¿Que salisteis a la calle por una secuestradora como María Sevilla, pero que no salisteis a la calle por un bebé de 6 años, de 6 meses? ¿Al que un desgraciado y la madre de la niña le estaban haciendo pasar un tormento a ese bebé? ¿La estaban prostituyendo? ¿La estaban grabando? ¿Lo estaban grabando? ¿Y estaban organizando todo un negocio con un cuerpo de una niña de 6 meses? ¿Qué le vais a decir? ¿Que lo sentimos? ¿Que ahí es que no convenía? ¿Lo sentimos amiga, hermana? En aquel momento es que claro, lástima que nacieras en el seno de una familia cuya madre es del colectivo LGTBI y está transicionando para ser hombre porque si hubiera sido una madre cristiana, una que fuera a la iglesia, ahí sí, habríamos velado por tus intereses y nos habríamos reivindicado tus derechos, pero al nacer lo sentimos. ¿Qué le vais a decir? ¡Qué poca vergüenza tenéis, eh! ¡Qué poca vergüenza tenéis! ¡Es tremendo! ¡Es tremendo! La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven de 25 años que presuntamente agredió su propia hija de un año que además ofrecía a otras personas para mantenerse el acceso. El detenido utilizaba diferentes redes sociales así como servicios de mensajería instantánea tanto para descargar como para difundir esos contenidos. Lo grababa y luego los distribuía. La madre de la menor, de 22 años y también arrestada, mantenía conversaciones con su pareja en las que intercambiaban por fin infantil. ¡Qué bien, eh! ¿Cuándo salís? ¿Cuándo salís a la calle a manifestaros? Irene, ¿cuándo sales a la calle a manifestarte? Bueno, espera, espera, Irene. Claro. Con seis meses, Irene, Irene Montero, con seis meses, una niña, un bebé, ya puede dar su consentimiento porque según tú, en aquellas famosas declaraciones, las niñas, los niños y las niñas tienen que poder ser libres en el sexo y poder decidir con quién quieren, a quién quieren amar, siempre y cuando sea con consentimiento. Es demasiado, ¿no? Un bebé con seis meses, claro, ni siquiera puede articular palabra. Ahora, probablemente me dirás, no, hombre, esto sí que no está muy bien. Entonces, ¿por qué no sales a manifestarte? ¿Por qué no sacas a las hermanas a la calle? Y un niño de seis años, que ya puede hablar y ya puede decir sí o no, pero que no entiende un carajo de por qué diría sí o no ante una propuesta de un adulto, ese sí dices que puede mantener relaciones. Vosotros sois los mismos que le decís a esta señora de Vigo que le van a meter 500 euros de multa por dejar a su perro atado en la puerta de una farmacia, una farmacia, ¿eh? Que ves al perro desde la puerta, pero que si luego quiere llegar a casa y mantener relaciones con el perro, lo puede hacer, siempre y cuando no le haga daño al perro. Vosotros sois los que decís, vosotres, vosotras, Irene, sois los que decís que los niños tienen que poder ser libres para decidir con quién mantener relaciones sexuales siempre que sea con consentimiento, sin atender a que a lo mejor un niño con seis años no entiende un carajo, si ya con 18 no se entiende nada, si ya con tu edad, Irene, no entiendes nada, no sabes nada, no entiendes nada, porque eres un zote, Irene, imagínate una niña de seis años o un niño de ocho años, ¿qué tipo de peso tendrá el consentimiento de una persona a esa edad? Y sois los mismos que nos decís que si dejamos al perro un segundo en la puerta de un local, de una tienda, nos vais a meter 500 euros, pero que si queremos llegar a casa y zumbarnos al perro, podemos hacerlo, siempre y cuando no le hagamos daño. O sea, puedes acostarte con el perro, puedes mantener relaciones con el perro, pero no te pases con el tema asado, ¿no? No le pegues también al perro. ¿No, Irene? ¿Cómo es el tema? ¿Cuándo salís a la calle? ¿No salís a la calle por este bebé? ¿O es que todavía la cosa no está clara y entonces aquí si hay presunción de inocencia para el chico este? ¿Para el hijo de puta este si hay presunción de inocencia? A lo mejor sí, ¿eh? No lo sé, como me decís que yo no la tengo. Entonces, depende quién lleva la barba. Si yo llevo la barba pero estoy al lado de una mujer del colectivo LGTBI, entonces ahí sí tengo presunción de inocencia. Sois una panda de enfermos, ¿eh? Sois una banda conformada por enfermos. Pero no me refiero a los enfermos que podrían estar diagnosticados y a los que les negáis que haya un tratamiento o que haya estudios para ver qué les está pasando en la cabeza a las personas que puedan tener disforia de sexo. No hablo de esos enfermos. Hablo de los que, sin tener ningún tipo de problema a la hora de decidir cuál es vuestra orientación sexual o cuál es vuestro género... Tú, Irene, entiendo que lo tienes claro, ¿no? Aunque le pongas falditas a los niños, entiendo que tú tienes claro tu género. Hablo de ti, Irene. Hablo de lo enfermiza que es la mente de una persona que es capaz de decir que los niños tienen que poder decidir con quién acostarse. Y hablo de la mente de Yone Belarra con la ley de bienestar animal que nos dice que nos vais a cobrar, que nos vais a meter multas de entre 500 a 10.000 euros si no hacemos lo que nos decís con nuestros animales, pero que si queremos sodomizarlos, no pasa nada. No es el consentimiento en el centro. ¿Y el perro cómo me da el consentimiento? ¿Cómo me va a dar el perro el consentimiento? Porque mi perro, Irene, mis perros se lamen los huevos, ¿entiendes? Mis perros se lamen los huevos. Y si yo un día me duermo desnudo en la cama, pues a lo mejor a mi perro pequeño le da por lamerme los huevos, porque no entiende. ¿Entiendes que él no entiende lo que es eso, que para él no es sexual? ¿Qué va a hacer mi perro si yo mantengo una relación sexual con el perro? Yone Belarra. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Me va a hacer así? ¿Me va a decir más despacio? ¿Estáis locos, coño? ¿Estáis locos? ¿Estáis absolutamente desquiciados con vuestras leyes y con vuestra ideología y con vuestros dogmas? Espero pronto veros en las calles para manifestaros por la aberración, por la barbarie que se ha cometido contra un bebé. De seis meses. O presuntamente, no sé. Ya depende de en qué día estéis hoy de fluctuación con el tema de la presunción de inocencia.